Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Boomba, boom, ba Beating, beating harder Boomba, boom, ba Now let's my heart beating Boomba, boom, ba Beating, beating harder Boomba, boom, ba, boom, ba Yeah, yeah Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Boomba, boom, ba Beating, beating harder Boomba, boom, ba Now let's my heart beating Boomba, boom, ba Beating, beating harder Boomba, boom, ba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!